...de las clases, definitivamente no, en su gran mayoría. Bueno, en caso de flauta traversa, yo creo que un 50% está rindiendo de una manera óptima, están tomando su clase con una actitud muy profesional, hay un 50% que también está un poco, digamos, quedado porque están trabajando, el hecho de estar trabajando les impide poder realizar todas sus tareas de una manera eficiente, y también la parte teórica de pronto no está tan fortalecida, entonces se ven muchos problemas en la clase, o sea, no, no siempre, yo creo que tal vez la mitad o menos cumplen realmente con lo que se compromete, y una vez más hablo no del compromiso que los estudiantes tengan con la institución, o con las clases, o con los profesores en sí, sino con el compromiso que asumen cuando comienzan una carrera. Ha llegado bastante, yo creo que el grupo de profesores que trabaja en la universidad ha percibido el enorme cambio que se ha suscitado en esta década, estos 10 años. Tenemos una generación de jóvenes, por decirlo así, digitales, completamente relacionados con los medios electrónicos, con otras maneras de percibir la realidad. Bueno, realmente son pocos, son muy pocos los que sí siguen como un trabajo vicioso y muy disciplinados pues de lo que se necesita pues en la clase. La persona que está comprometida lo hace, y lo hace muy bien, y se lo hagan procesos muy buenos, y yo te digo, yo acompaño todo por toda Bogotá, y allí tengo estudiantes muy buenos con los que me fascina tocar y con los que hago muy buena música. Creo que todos hemos cometido un gran error. En términos de nuestra renovación curricular, tanto del currículo anterior como el currículo renovado actual que ya llega a un noveno semestre, octavo creo. Este currículo pretende y ha pretendido y me parece absolutamente claro y lo hable tal situación, entregar responsabilidades al estudiante en términos de su autogestión y desarrollo. Pero resulta que nosotros nunca los preparamos para eso. Yo considero que hay dos grupos, los totalmente identificados con sacar un nivel, de ser buenos músicos en pedagogía y interpretación, y los otros que están simplemente por cumplir. Y yo creo que ese segundo grupo daña el promedio. Es decir, el porcentaje de estudiantes que tienen algún sentido de responsabilidad para lo que están haciendo es mínimo. En el caso mío, de mis estudiantes, ni me cumplen. Pero creo porque... ...todamente no tienen que entrar en los puntos. Y yo sé que eso va a ser una oportunidad para que yo aprenda. Si yo, como docente, no le doy ejemplo a mi estudiante, él no va a aprender eso. Si yo como docente no amo lo que hago, no amo mi estudiante, él no va a aprender de eso. Los muchachos muchas veces aprenden más de las actitudes que no tienen que del conocimiento. Entonces, si el profesor está ahí o está aquí como perrito de rico allá con la cabeza afuera fumando mientras el muchacho está tocando o el profesor está hablando por teléfono mientras el muchacho está tocando, ¿cómo va a sentirse el muchacho comprometido? En las clases, los profesores... Me parece que si en algún punto se siente que los alumnos no rinden o no cumplen suficientemente bien con las expectativas, yo lo relacionaría con el rendimiento del profesor, no con el de los estudiantes. No hicimos una preparación anterior y no existe en términos de los procesos de admisión una preparación para que el estudiante entienda que más del 60% del desarrollo curricular... Pero en general los muchachos, los míos en mi aula de clase están cumpliendo. Pues en mi instrumento piano principal. Es que el ser profesional no es lo que te dice un título. El ser profesional es una actitud desde un principio de una carrera. Uno no se vuelve profesional, uno tiene que empezar por creerse el cuento de que uno es un profesional en lo que hace. Y a medida que eso pasa, es que uno realmente ve que se está desarrollando como profesional. Pero lo que decía hace un momento, si llega un alumno, ni siquiera ha leído las partes que tiene que presentar en clase. Si llega un alumno sin hacer su tarea en las clases de gramática, sin leer, sin saber de los contextos históricos, de las obras que toca, de lo que está haciendo en sus clases teóricas, entonces ¿qué se puede esperar de un profesional? Si mismo nosotros los cuestionamos a ellos, entonces ¿será que ellos sí están preparando y asumiendo con la debida responsabilidad los retos de la universidad? ¿O será que la universidad sí está preparada para ofrecer esta educación a estos nuevos y diferentes jóvenes? Es decirlo de alguna manera, un anquejo a parte de ellos y es que siempre tienen muchas cosas, pues muchos compromisos con una materia y con otra y que no queda tiempo para estudiar. Pero digamos que a mí me parece que los estudiantes pasan lo mismo que los docentes, como que ellos no saben qué quieren, ¿ves? Entonces pasa también, suele pasar mucho que me presenté a la nacional y no pasé, me presenté a la distinta y no pasa, entonces vengan, presento a la pedagógica a ver si, y como pues digamos que tenemos muy buenos maestros de instrumentos, pues eso también es llamativo para los muchachos. El problema, el problema real es que el desarrollo de la cátedra depende casi en un 60% del trabajo exterior a la cátedra misma, a los encuentros presenciales. Yo creo que es uno quizás de cada 20 estudiantes. La mayor parte de los estudiantes siguen el patrón del estudiante colombiano común y corriente. Es decir, por inercia terminan haciendo muchas cosas, pero no... Tengo que exigirme, ¿sí? Entonces, eso por un lado, o sea, no puedo negar que también hay estudiantes que por más que uno los incentive no van a estudiar. Entendieron la cosa, pero en el conjunto musical yo me encuentro con una facilidad impresionante, con que el contrabajista de turno llegue y me dice, profe, es que a ver si puedo faltar el martes porque es que tengo que trabajar. Mi respuesta es, mire hermano, yo entiendo perfectamente que usted tenga que solucionar una situación económica, pero tiene que tener en cuenta que en el momento que usted se inscribió a la carrera, se inscribió como estudiante, no como trabajador externo. Y si la carrera le exige estar aquí los martes y los viernes, usted llega a decirme que va a faltar el 50% del semestre porque tiene que trabajar. Pues me parece que ahí estamos en un problema. Visualizada, o más de vanguardia, pues nos damos cuenta que realmente es la academia la que estaría necesitando colocarse como a la par un poco de las expectativas y de las necesidades de estos muchachos. Son pocos, son contados pueblos que llegan con su trabajo muy preparado, muy quedarse en ese proceso, digamos, como que optimizan todo lo que uno ve en una hora de clase en la semana. Que cuando se le explica al muchacho en las misiones a qué bien se le debe dar un tanto como todo un panorama realmente para que no haya decepción, para que no a la mitad de estos presentes se estén abandonando o cancelando. Desgraciadamente, y sigue sucediendo, el hecho de que el currículo haya reducido drásticamente el asunto presidencial, se entiende entre los estudiantes como, ah, tengo más tiempo libre. O, ah, tengo más tiempo disponible para otras actividades diferentes. Entonces, parece que estuvieran conviviendo como inclusive dos o hasta más tiempos, tres o cuatro tiempos diferentes. El tiempo de los profesores pre-digitales, pre-interneticos y el tiempo de los muchachos de la era de la internet y las artes digitales. Entonces parece que hay que sincronizar relojes. Pero el estudiante no lo asume así. El estudiante no tiene la más mínima idea, creo, no tiene la más mínima idea en la grandísima generalidad de los casos de que es que él tiene que responder por un 60% de espacios no presenciales y que su obligación al interior de la licenciatura es desarrollar ese 60%. Los estudiantes afectan las actividades académicas. Total, total. Yo no sé, pero yo sé que la licenciatura en el reglamento estudiantil dice que el estudiante de pregrado, que está matriculado, que está vigente, pues tiene, ¿cómo es que se dice eso? Tiene un compromiso con la universidad de tiempo completo, ¿sí? Yo no sé de quién, será lo mismo. Pero pues uno no puede tener, por ejemplo, hoy me llegó. Entonces démosle porcentajes éticos. Sería más ético si los estudiantes comienzan a trabajar en un momento donde hayan estructurado más, de una forma más adecuada los conocimientos que han asimilado, que han acumulado durante la carrera. Entonces, claro, va a funcionar la cosa mejor si van a conseguir sus trabajos hacia el final de la carrera. Bueno, por un lado, es cierto que hay estudiantes que de pronto no tienen el suficiente criterio, pues, para poder dar una clase y decir, mira, hay que corregir esto, o esto está bien, ¿sí? Sí, entonces no puedo venir, o sea, a mí me parece que eso es una caguetería. O sea, yo sé que ellos tienen que trabajar, Darío, pero pues tampoco la profesión de la universidad. Yo sé que todos somos flexibles, pero no podemos ser súper flexibles, pues porque, aunque si no es más importante el trabajo, entonces, ¿qué pasa aquí, ves? Si no tienen la guía adecuada, no es ético. Yo veo que hay chicos que tienen unas capacidades aquí muy desarrolladas, que son capaces de... O sea, no necesariamente vienen detrás de conseguir un pregrado, pero tienen un nivel de desarrollo que les permite ser pares académicos con uno... Lo ideal sería que los muchachos se abstuvieran, ¿sí? Y esperaran a tener un nivel de conocimiento que les permita dar una educación musical en el instrumento, pues, más acertada. ¿Académicas? Yo creo que sí, y en muy alto nivel. La ocupación laboral extraacadémica es musical, yo creo que de alguna manera eso sí retroalimenta evidentemente lo que pasa en la academia y viceversa, lo de la academia debe enriquecer su actividad laboral. Pues, no en qué sentido, o sea, tal vez, tal vez en una parte muy lúdica de la educación musical, ¿sí? Tal vez en una parte, después de haber tenido clases para eso, de haber estudiado dos o tres semestres, pero, por ejemplo, yo lo digo en un instrumento de piano, o en un instrumento, por ejemplo, es muy difícil. Serían, yo lo vería como estudiantes de últimos semestres de noveno y décimo. ¿Puede entrar a la pedagógica? No, eso no me parece antiético porque en la enseñanza de la música, como en la enseñanza de muchas profesiones, hay niveles. Entonces, muchas veces ellos tienen un nivel que puede ser medio o medio bajo, pero que puede ser suficiente si te llaman de una guardería para hacer un aprestamiento precoz en niños o para un kindergarten. Pero hay estudiantes cuerdos. ¿Puedo entender? Sino que, bueno, que no tengan las herramientas no es un pecado. Que no las, que no reflexionen sobre eso y empiecen a adquirirlas, ahí es donde está el problema. Es una práctica que no ofrece la institución. Lo que me parece es que, porque eso es una realidad, ¿sí? De los estudiantes y del país, en el círculo en el que estamos, así se desenvolve y así nos desenvolvemos. Es importante que la institución entienda eso y realiza para ese asunto. No le veo el problema mientras esos espacios laborales no interfieran de manera directa con el desarrollo propio del estudiante al interior de la carrera. Bueno, yo pienso que el hecho de que los estudiantes estén trabajando no debería afectar su desempeño dentro de la carrera. O sea, ellos deberían cumplir con las cosas así estén trabajando. Lo que pasa es que muchas veces se escudan en que están trabajando para cumplir las cosas solamente a medio, ¿no? Entonces, eso puede ser una disculpa. Y lo otro de estar trabajando con niños, por ejemplo, me parece un poco peligroso porque si no están preparados, bien preparados en su saber específico, no recomendaría que ellos escurrieran niños. Porque los niños deben estar con los mejores profesores, como en Europa. Eso sí es lo que pienso. Por considerar que trabajen dentro de la carrera, lo ideal sería que tuvieran una dedicación exclusiva. La música... Eso es lo como yo, no sé, versus la necesidad que los estudiantes puedan tener también. Sabemos que igual, pues, el ingeniero de los estudiantes tienen necesidad de buscar una forma de tener un ingreso y pues hay que hacerlo. O sea, yo no puedo... Además, porque yo pienso que los niños, ya sea en un proceso lúdico, o en un proceso de aprehensión, o en un proceso de instrumento, debe ser de forma de eso. La primera pregunta. Se necesita que existan espacios donde puedan fogearse, donde puedan tocar, pero siempre bajo una asesoría seria y profesional del maestro. Hay que tener preparación, los toma, yo he visto mucho aviso en cartelera, ¿no? Estudiantes de último nivel necesitamos profesores de colegios. Desde ahí el mismo sistema está propiciando que el profesional deje, o sea, no contratar al profesional, sino ahora... Porque el pensum se supone que se bajó, se bajó un poco la cantidad de materias para que ellos tuvieran más tiempo por fuera de la universidad para poder cumplir con todo lo que deberían cumplir en las horas de clase. Como quien dice, no van a tener tanta clase para que puedan estudiar mejor, para responder bien en estas clases. Pero en cambio de eso, lo que están haciendo es que estudien poquito, chisquean mucho, y estudien muy poco o nada para las horas presenciales que tienen acá. La iniciativa, digamoslo así, entendiendo por guía, la iniciativa que han tenido los estudiantes para hacer música, muchas veces me ha parecido muy meritorio, y tan meritorio que yo creo que nuestra institución no ha sido capaz de poder evaluar el mérito de esas iniciativas musicales de algunos estudiantes. Porque mucho de esos guía y que ayudan a los muchachos, es lo de la ética, hermano, mira, muchas veces uno dice que conocer mucho, tener mucho conocimiento en la cabeza, saber mucho de pedagogía o de música, permitiría que uno se desarrollara mucho mejor como profesor, sobre todo como profesor de niños chiquitos, y esas no están ciertas. Si sabemos que los muchachos empiezan a dictar clases cuando hasta ahora están en tercer o cuarto semestre, o que tienen que dictar clases de instrumentos y no están suficientemente preparados, pues solamente la institución tiene que encargarse de prepararlos, en el momento que sea. Sin embargo, también hay casos de estudiantes que han venido trabajando durante mucho tiempo, que en el momento que se enfrentan, por ejemplo, a sus prácticas, ya tienen un desarrollo mucho más claro, mucho más conciso, tienen experiencia, saben a qué se le van a medir. Como también sucede que tenemos estudiantes graduados que no tienen nada más mínima idea de qué hacer cuando salen de acá. Lo he visto. Los niños se consiguen, no serían los niños, entonces, si los chicos, además de esto, tienen que trabajar y tienen que dedicar parte de su tiempo extra, no a la investigación, no al estudio específico de su instrumento o de lenguaje musical, pues parece como si estuviéramos perpetuando la mediocridad y lo mismo de lo mismo. Pienso que lo ético es precisamente inculcar en ellos, creo yo, y eso se hará desde las mismas clases, el hecho de que hay que tener como conciencia del nivel en que se está y hasta qué punto puedo asumir una clase en la que voy de pronto a hacer unas correcciones a otra persona que está aprendiendo. Que eso se dé, y por supuesto caemos en el problema, la gente que no tiene ninguna capacidad va a enfrentarse con niños donde yo sí creo que la exigencia debe ser total. Una persona absolutamente... Habrá que preguntar de esas herramientas de las que tú hablas, cuáles son. Serían solo herramientas de conocimiento o son herramientas de actitud, de ganas y de disponibilidad que nuestros estudiantes tengan para poder enseñar. No, no me parece ético que una persona que apenas está empezando a conocer la música, vaya a decirle a otra persona cómo se interpreta. Primero porque seis semestres no, o sea, imagínate si cinco años, que era lo que habíamos hablado ahorita, no son suficientes para poder desarrollar todo un pensamiento y un conocimiento musical, claro. Tres menos. Es una forma ideal de ver las cosas, que aquí reciban toda la instrucción y al final empiecen a trabajar en lo que nosotros sabíamos que se prepararon, pero no es la realidad, los muchachos consiguen. Pero pues creo que no hemos llegado al punto para poder venir de acuerdo y hablar de eso, porque realmente a mí me parece que la enseñanza en niños, para mí, después de haber estudiado todo un programa, eso debería ser como una maestra, estudiar eso. Porque realmente el futuro de esos niños y ser manuelo. Y hay muchas personas que conozco Darío. Son nuestros futuros colegas, son nuestros futuros docentes y son los futuros músicos de la sociedad, futuros artistas. Entonces, realmente existe el peligro de que se madure y biche la situación. Son pertinentes, entonces, pero digamos que pienso que a la medida que los estudiantes tienen conocimiento realmente de lo que saben y en qué nivel están, pues así mismo ellos van a poder asumir, ya puedo dictar esta clase o no, esta no la puedo dictar, o puedo dictar una clase para lo mejor para este nivel, pero para este otro nivel, ¿no? Entonces, a menos que sean estudiantes avanzados, no me parece ético que los estudiantes estén guiando a otros estudiantes en su formación musical. La parte técnica mínima y no el conocimiento global de lo que significa música, pues aún es peor. ¿Sí ves? Aún es peor. Que, pues porque ya sabemos, doy sol, entonces ya voy a enseñar en un colegio grave. Toda Bogotá, que por un mal maestro, por una mal guía, odian la música.